En tal sentido la autoridad comentó que es necesario erradicar definitivamente del país el trabajo infantil, en un tiempo razonable, para lo cual se deben hacer los diagnósticos correspondientes, comentó el personero. Adherimos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y hoy día conmemoramos el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y este es un acto simbólico nacional para poder iniciar un proceso de diagnóstico del mismo y de trabajo para poder erradicarlo definitivamente el país en un tiempo razonable y también trabajar a aquellas personas que tienen más problemas y que presentan esta grave vulneración de los derechos de los niños. Señaló que se está haciendo un observatorio para cuantificar el problema de los niños que están ejerciendo trabajo infantil porque son cerca de 200.000 los niños que están trabajando en la actualidad, índices que deben bajarse para no vulnerar sus derechos. El niño tenemos que salvar al guaro, por eso estamos haciendo grandes reformas en el tema educativo para justamente asegurar una educación de igualdad, para que los niños tengan acceso lo más posible a educación de calidad, a educación universal y que puedan, paulatinamente, es un proceso, esto no se logra de la noche a la mañana, pueda salirse de este mundo que en el fondo significa menos oportunidades para el futuro. Tendremos que tener ayudas pertinentes, soportes para la familia, tendremos que ver el caso en particular para que pueda, poco a poco, ir desvinculando a los niños del trabajo que ellos hacían. En cuanto a los niños que deben trabajar no porque ellos quieren, sino porque vienen de familias vulnerables, en tal sentido dijo que había que terminar con el círculo vicioso y donde el Estado debe ocuparse del problema. Gracias.